No puedo contemplarte, madre mía, oscuridad eterna y en mis ojos, esta vida sin la luz del día, me parece todo tan oscuro y frío, y a mi mente viene, oh madre querida, feliz fui en mi niñez, porque veía, recuerdo el cielo azul, la luna bella, acostumbrado a mirar las estrellas, ni el mar inmenso lo puedo olvidar, ni el mar inmenso lo puedo olvidar. Consuelo para mí, para mis penas, oh símbolo de amor sagrada guía, mis ojos me hacen falta, madre mía, sé que amé la dicha solamente, ruégale al Señor, me deje verte, aunque sea un momento, madre en este día. Aunque sea un momento, madre en este día.